Hola chicos, esperamos que estéis pasando unas felices navidades, unas felices fiestas Venimos a desearos un feliz año lleno de amor, de salud y de viajes Obviamente, si el canal es de viajes os deseamos muchos viajes Y nada, en este vídeo queríamos hacer como una recopilación también, un balance de lo que ha sido este 2017 para nosotros el canal y todas estas cosas Y contaros lo que llegará en 2018 No os lo perdáis porque hay bastante En primer lugar, contaros un poco los viajes que hemos hecho en este año, un recordatorio Y el año lo empezamos viajando hasta Francia para esquiar Cosa que no salió demasiado bien Para ti A mí no me gustó nada, la verdad no había esquiado nunca y no me gustó nada Pero bueno, probaremos de nuevo Veremos Veremos Luego ese mismo enero fuimos a Fitur Donde conocimos a muchísimos de vosotros ya, de los que seguramente estéis viendo este vídeo Y que este año esperamos volver a vernos Y luego fue cuando decidimos hacer el gran viaje del año Y que ha sido el viajazo, vamos Sí, ha sido el viaje estrella Es cierto que quizá en este año no hemos viajado tanto Pero es que este viaje ha sido muy largo O sea, ha sido un viaje de tres semanas y aunque parezca ser un viaje En realidad han sido muchos Porque hemos visitado muchísimas ciudades, muchos lugares También aquí hicimos coach surfing Una cosa de la que la verdad que íbamos un poco con miedo Pero nos sentimos súper orgullosísimos de haberlo hecho Porque hemos conocido gente nueva, otras costumbres que ellos tienen Conocer las ciudades desde dentro, ¿no? Eso es, vivirlo desde ahí, desde dentro No verían Pero bueno, ya haremos un vídeo también sobre esto Que lo dijimos, muchos de vosotros también nos lo habéis pedido Que hagamos un vídeo contando nuestra experiencia Y bueno, lo haremos Está pendiente, no se nos ha olvidado Y al final nos ha hecho ver que podemos confiar en la gente Esos miedos hay que... Sí, oye, con cuidado, obviamente Pero bueno, que tampoco vamos a ir ahora a la aventura Luego fuimos a Salamanca Que estuvimos un fin de semana, un par de días Y allí pues conocimos a Magic Plants Bueno, la ciudad nos gustó bastante, también decirlo Ahora súper bonita Muchísimo ambiente Que bueno, ya lo veréis en los vídeos Porque lo subiremos en este 2018 Y como decíamos, allí conocimos a Magic Plants Estuvimos cenando con ellos, charlando Y bueno, fue... No, fue genial Una pinta muy buena también Gente a la que estás viendo, pues... Y de igual modo, ¿no? En Londres, cuando nos hemos ido este año Dijimos una ruta por Londres, algo alternativa Sí, porque vimos cosas diferentes a lo típico que se ve en Londres Porque claro, nosotros ya lo conocemos Y él pues fuimos que pillaba como en mi cumpleaños Volvíamos cuando era mi cumpleaños Pero bueno, fue la celebración del cumpleaños Entonces él me preparó como ver sitios que yo como que no sabía Ella no sabía a dónde iba Y yo le decía, ahora como en este metro Ahora no vamos aquí, ahora no vamos allí Y ella no tenía ni idea Según lo íbamos, se lo encontraba Y ya está Entonces puedo ver también un viaje muy diferente También vimos lo típico Porque nos gusta Londres Nos gusta lo típico Y eso, lo que contábamos Allí conocimos a Entre Rutas Y... Y Maísilia Súper bien con ellos Una pasada, sí Son además yo creo que muy parecidos a nosotros Sí, creemos que... Entonces como que encajamos muy bien y tal Y sí, muy bien Y el último viaje que hemos hecho en este año Ha sido ir a Andalucía Hemos ido a Ronda Al Caminito del Rey A Pueblecitos de la zona También teníamos un montón de ganas de ir Y en este año hemos ido El pueblo pitufo También, también Qué chulada Qué chula, es que ya lo veréis Bueno, esto ha sido un poco el resumen De los viajes y las escapadas Que hemos hecho durante este 2017 Y ahora en segundo lugar Queríamos hacer como una pequeña valoración Sobre nuestro canal Y también un poco sobre Youtube Sobre la plataforma en sí Y es que pensamos que No muestra los canales pequeños Por así decirlo Y al final eso es una pena Cuesta mucho hacerte visible para otros Y también un canal de viajes Ya es difícil Por sí, solo Porque vamos Porque cuesta un montón Porque el problema de esto es que la gente lo busca Si te vas a ir de viaje Yo busco Qué hacer y no sé qué Qué, no Por lo que buscamos todos Entonces es cuando te sale Y cuando te interesa ver Los vídeos de ese destino No es como algo de gracia Diga, me quiero reír Voy a ver el vídeo que acaba de subir este No, algo así De hecho Nosotros tenemos viajes Que son los que se ven muchísimo Sobre consejos de Nueva York Cómo organizar un viaje a París El metro de Nueva York Y ves que esos vídeos Y ves que esos vídeos Nunca paran de subir En cambio Hay algunos vídeos de viajes Que se ven Y se estancan Y se quedan ahí Luego también No entendemos La relación entre Suscriptores Y visualizaciones En los vídeos Nosotros por ejemplo Tenemos aproximadamente 1500 suscriptores Actualmente Pero Los vídeos Nosotros cuando los subimos Tienen unas 100 visitas Es que a veces ni eso Es que Ni el 10% De los suscriptores Que tenemos Ven nuestros vídeos Entonces tú dices No los hacemos bien No valemos para esto Pero entonces A la misma vez dices ¿Por qué sigo subiendo De suscriptores? ¿Para qué se está suscribiendo La gente? Es un poco contradictorio ¿No? De hecho A estas alturas El año pasado Teníamos 200 Sí 300 suscriptores No, ni 300 Y eso también Oye Pues en un año Hemos subido más de 1000 Que está muy bien Más que nada También por lo que decimos De que esta temática De vídeos Es difícil Es complicada Más complicada Que otra Entonces Oye Estamos súper contentos En ese sentido Sí Y además se ha creado Como un poco ahí Una comunidad Con otros Canales Que Tienes como más relación Y eso A nosotros también Nos gusta mucho Y lo que decimos ¿No? Magic plans Entre rutas Los ves Y luego te conoces Sí Y luego tenemos vídeos Que también están Muy currados Por ejemplo Se me viene a la cabeza Al hablar de esto Del vídeo del antelo Pecanion Es un vídeo Muy difícil Ya no sólo A la hora de editarlo Sino de grabarlo Porque está oscuro No se ve bien Y hay que saber Cómo grabarlo Cómo configurar la cámara En qué momento grabar Cómo tomar esos rayos De luz que entran Cuando se tira la arena Captarla en ese momento Las fotos Un poco todo Y es un vídeo Que ha tenido Por ejemplo Muchísimo curro O sea Pero muchísimo Y no tiene Ni siquiera 300 visualizaciones Es que la proporción No está para nada Equiparada Al final esto Muchas veces Sí que te desmotiva Mucho Porque dices Es que nadie me ve Es que no sé Que tampoco pretendes Que te vean Yo que sé millones Porque es que no es Nuestro propósito Ni dedicarnos A esto Ni nada De hecho Recalcar que los vídeos Nosotros los editamos Y los subimos a YouTube Simplemente Pues por compartirlos Con la gente Y damos consejos Que sirvan Y demás Pero más que nada Es para tener nosotros Un recuerdo En forma de vídeo Luego Es que no ves fotos No te pones a pasar fotos Sí que nos gustará verlo Pero ver un vídeo Y dices Jolín Y en tiempo real Por así decirlo Y ahí estuvimos Y mira que pasada Esto Este sitio Lo que vimos allí Lo que conocimos allá Un poco es eso Básicamente es El tener un recuerdo Y lo mismo pasa Por ejemplo Con Instagram Ya haciendo un poco Un balance de todo Sí vamos a extrapolarlo En este año También hemos conocido No personalmente Pero a mucha gente Por Instagram Con nuestros mismos gustos Con los que hemos compartido Muchas cosas Por ejemplo El viaje de la costa oeste A través de las stories La gente nos habla Nos da consejos Nos pregunta cosas O simplemente nos dicen Que chulo Se ha creado una comunidad Bastante chula Y bonita Por así decirlo Y hay muchísima más gente A la que estamos conociendo Y que seguramente Conozcamos pronto Y demás Pero eso Se ha creado algo Muy chulo Y también decir Que aquí pasa un poco Lo mismo que en Youtube La gente te sigue Pero luego Parece que no están Porque tú subes una foto Y tampoco va Es que no tiene nada que ver La foto con los seguidores Pero luego Subes una historia Y hace la historia Pum Todo el mundo la ve Hay gente que le falta No ha subido la historia Y ya la han visto Eso es Y entonces nosotros decimos Madre mía Lo que gusta Exactamente Porque es que no es normal Cualquiera nos puede seguir Pero gente así A mí en Instagram O donde sea No me interesa tenerla A mí me interesa Tener a gente Que le interese Lo que yo hago Que le guste Lo que yo hago Que quiera compartir Cosas con nosotros Y no solo que Quiera cotillear Porque eso también Nos va a ayudar Lo decimos Porque gente de esta Es gente que nos conoce No amigos Ni nada Gente que nos conoce Y es como Me ves por la calle Y no me saludas Y luego me estás cotilleando Es que no tiene sentido No sé Un poco raro Pero yo no lo haría El puro cotilleo Y dejando atrás ya El 2017 Pasamos al nuevo año A lo que llegará al canal Y deciros que No sabemos Si vamos a viajar mucho Poco O regular No lo sabemos Y es que nuestro propósito De 2018 Es mudarnos juntos Porque todavía No lo hemos hecho En este año No hemos podido Nos hubiese gustado ya Estaba en este año El propósito Pero bueno Entonces De este año Ya no puede pasar Y entonces No sabemos bien El rumbo Que va a llevar el canal Realmente Si que tenemos Viajes pendientes De subir Queremos decir Vídeos pendientes Vídeos pendientes Más bien Sí Queda pues Yosemite Y te lo ha costado este La parte final Y deciros Que están editados Los vídeos Y es que son Súper chulos Están muy chulos Y luego también Nos queda pues Lo de Salamanca El Londres También El Londres Este un poco Oculto ¿No? Un poco alternativo Y demás Y eso es básicamente Lo que vamos a Y el viaje a Andalucía También Sí, también Andalucía También, hombre Y va a haber Vídeos De otra temática Que no sean Los viajes No queremos Tampoco Que se Que seguir viajando Sea otra cosa Entonces El canal Se va a seguir llamando Seguir viajando Nosotros no vamos a llamar Seguir viajando En todos los lados También La temática principal Del canal Va a ser Viajes Pero también queremos Un poco Variar el contenido E introducir Otras cosas No Vamos a hablar Otras cosas O sea, acaso también Luego Yo que sé Cambiamos de opinión Porque como os decimos Ahora mismo No sabemos muy bien Pero más que nada Todo esto es porque No sabemos si Vamos a poder viajar Mucho O no Pero queremos Hacer cosas Chulas En el canal Y como colofón Para ya ir terminando Este vídeo Tenemos que daros Dos noticias La primera de ellas Es Que tenemos Vlog Y es Que llevábamos Desde verano Más o menos Ya con la idea ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Llamando a otras personas Que nos ven Didi pidiendo ayuda Diciendo ¿Cómo va esto? ¿No? Y tal En el último mes Pues lo hemos creado Vamos Lo ha creado Todo hay que decirlo Porque Oscar es muy manitas Para todo esto Y pues ya está abierto Desde hace nada Desde hace un par de días Ya teníamos todo preparado Y demás Desde hace ya tiempo Pero claro Lo que dice Silvia Sin ninguna entrada Ni nada Es como Vale abro el blog ¿Y qué se ve? Nada Pues no Ahora mismo tampoco es que haya gran cosa Obviamente Pero bueno Que iremos subiendo Se puede ir inspeccionando O sea hay cosas que ver O cotilleando Y el nombre del blog es Seguirviajando Blog.com Para que podáis ir a cotillear Como decimos Y tenemos otra noticia Y es que Nos han Cuenta, cuentazo Y es que nos han ofrecido Hacer un programa de radio Y hemos aceptado Vamos a realizar unos 12, 16 episodios En los que vamos a estar hablando Sobre viajes Consejos Nuestra experiencia en Londres también Qué lugares visitar En distintas ciudades Vamos a hablar un poco de todo En Radio Viajera Son podcast Y bueno Pues nos podéis seguir por ahí Luego también Si no los podéis escuchar en directo Los vais a poder descargar Desde iTunes Y cosas así O sea que En un principio Se avecina como un año Bastante Guay Bueno, sí También por esto En muchas ocasiones Hemos estado un poco desaparecidos Porque hemos estado Sí Como un poco liados Entre nuestras ya cosas personales Y luego Esto ha sido un poco Un mes Un poco de Locos Sí Sí, porque lo hemos cogido Y hemos dicho Venga, blog Radio Todo junto Y para terminar Y para terminar También contaros Que en este 2018 Estamos también contentos Porque vamos a conocer A muchos de vosotros Y es que estamos acreditados Para ir a Fitur Como bloggers de viajes Este año Así que Sabemos que muchos ya vais Ya se ha hablado Los que sabéis Sabéis que sois vosotros Y nada Estamos ahora muy emocionados De poder poneros cara A muchos de vosotros De conocer a gente nueva Y demás Y pues con muchas ganas De que este nuevo año Nos depare Pues muchas cosas Tenemos Ya decimos Muchos proyectos De radio De blog Ya a nivel personal Sobre todo En mudarnos juntos De una vez Por fin Espero que sí Hombre Es que si de este año No No sé Un poco raro Y nada más que añadir Esperamos que Os haya gustado este vídeo Así un poco Navideño Informativo también Sobre qué queremos hacer En el canal Aunque no os hemos contado Nada Ya lo iréis viendo Y nada Para ello Suscribiros al canal También nos podéis cotillear En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram También nos podéis dejar Aquí abajo En comentarios Lo que queráis contarnos Nos encanta leeros Responderos Interactuar con vosotros Ya lo sabéis Pasad un buen 2018 Os deseamos Lo mejor Nosotros Y que os dure Desde enero Hasta diciembre Y que luego Empecéis otra vez Y nada más Por este año Like por el gorro Os deseamos Un feliz año Nos vemos En 2018 Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!